Y cuando estoy contigo toco el cielo en un segundo Todo pierde su color si tú no estás a mi lado Y si estás a mi lado todo el mundo se ha parado No, hay razón científica que explique lo que siento No, necesito oxígeno si tengo tu aliento Contigo soy un ser humano pero distinto Creo que soy pintor porque mis sueños yo te pinto Nunca me preguntes si te puedo dar un besito Porque de besito llenaría hasta el infinito Yo no te comparo siquiera con el universo Porque el universo no es tan grande como este verso Dedicado para ti, escrito para ti Y todas las palabras que terminen en ti No es por nada pero cada día yo te quiero más Una lágrima me cae cuando siento que te vas Quiero crear tu, 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 tu mundo Quiero que estés conmigo en todo segundo Yo quiero sentir que tú estás aquí Y que no te irás porque puedo morir Cogerte de la mano y pasear juntos por la playa Cuando tus ojos me hablan el mundo Que allá solo tú y yo y el susurro del mar Diciéndote Mi mundo eres tú y nadie más Mi deseo en esta vida es jamás perderte Que tus brazos sean las cadenas Que me aten siempre y por siempre Ser yo a quien tú amas Aquel que te dio más de lo que tú esperabas Miro el reloj, siento el tiempo pasa lento Cuando no estoy contigo recuerdo cada momento Te escribo mil notas mientras me ahogo en el llanto Ya que el delito que cometo es solo el quererte tanto Mirando tus fotos hasta las tres de la mañana Mientras te imagino tan bonita dormida en tu cama Esta noche nos veremos en el mundo de los sueños Yo quiero crear tu, 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 tu mundo Quiero que estés conmigo en todos segundos Yo quiero sentir que tú estás aquí Y que no te irás porque puedo morir Yo no te prometo joyas, ni dinero, ni diamantes Pero te prometo amarte y quererte a cada instante Que seas mi princesa y yo tu príncipe azul Gritarle al mundo mientras te susurro Mi mundo eres tú Regálame una sonrisa que es lo que más quiero Un te quiero vale más que el dinero del mundo entero Y ahora dime si quieres que escribamos este cuento Lo que digo no es mentira, solamente lo que siento Yo quiero crear tu, 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 tu mundo Quiero que estés conmigo en todos segundos Yo quiero sentir que tú estás aquí Y que no te irás porque puedo morir Porque puedo morir Sin ti puedo morir Yo te quiero a ti Solo a ti Porque puedo morir Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti